Iván Archibaldo, el sobrino de Joaquín el Chapó Guzmán de Pelea a la plaza de Culiacán a su tío, Aureliano Guzmán, conocido como apóstrofe el guano. Cártel de Sinaloa un reporte del sitio La Silla Rota difundió un reportaje que inicia de forma contundente con un testimonio de la guerra que se libre en el interior del cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo, cabe destacar, se llama igual que el hijo de Joaquín Guzmán. Poco a poco el sobrino le ha quitado la plaza al tío, este año ya fueron tajantes con lo que siembran drogas, nada de venta a la gente de apóstrofe el guano. Cuenta un vecino de Revolcaderos, Badiraguato, ha vencidado en la capital de Sinaloa. De acuerdo con la publicación, el apodo de el guano, de Aureliano Guzmán, hermano de El Chapó, se conoció en 2014, luego de la captura del líder del cártel en Masatrán. Muchas voces dentro del crimen organizado y el gobierno lo mencionaron como posible sucesor de Joaquín Guzmán. De los hermanos de Joaquín Guzmán, Aureliano es de quien menos ha informado la Procuraduría General de la República, PGR. Se conocen algunas de sus andanzas en la sierra de Sinaloa a través de testimonios de pobladores, porque las autoridades no lo tienen en su radar, agrega el trabajo periodístico. Hasta hoy las autoridades de Estados Unidos no han revelado cargos por narcotráfico en su contra y menos está incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro. Mientras tanto Iván Archibaldo y su tío Aureliano Guzmán se pelean una de las plazas más importantes del narcotráfico en México. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!